... ...presentando a las tres personas que van a encarnar a nuestros queridos Reyes Magos en la ciudad de Linares. Ayer, como todos sabéis, día 17 por la tarde, a las 8 de la tarde, se celebró en directo el sorteo. Este año se ha hecho de una manera diferente, por los motivos que todos conocemos. En vez de hacerlo en el pabellón Julián Jiménez, se hizo precisamente en esta sala multiusos que tenemos aquí en el área de festejos. Y que se celebró, como hemos dicho, de manera telemática, una app de una ruleta. Y salieron las tres personas agraciadas, que las tenemos aquí, que nos están acompañando hoy. Luego, además, también sacamos tres personas más, como suplentes, por si hubiese cualquier problema, que esperemos que no, cualquier incidencia que tengan para el día 5 no poder encarnar la figura de los Reyes Magos. Y dar las gracias a nosotros, lo que nos toca desde el área de festejos es dar las gracias por la acogida tan importante que ha tenido, por la demanda y por la ilusión con la que todos los participantes se presentaron en esta inscripción. Pero, bueno, este año solamente podíamos sacar a tres y los tenemos ahora aquí con nosotros. Bueno, ya me había presentado hace dos años y no había salido elegida. Y, bueno, este año decidí también un poco por ser más especial y demás. Dije, bueno, a lo mejor es más difícil, porque imaginaba que iba a estar la cosa un poquito más difícil. Pero, bueno, lo hice y, mira, pues, salí elegida. ¿Entonces que se ha hecho realidad, ¿qué supone para ti? Bueno, pues, la verdad es que mucha ilusión, porque, no sé, el hecho de que los niños, esa ilusión de los niños, no sé, yo creo que no se cambia por nada esa cara cuando nos ven, ¿no? Entonces, pues, bueno, un poquito, sobre todo movía por eso, por la ilusión de ellos. El año que me presento siempre es verdad que lo he visto desde fuera y siempre, pues, es un acto que, bueno, que hace muchísima ilusión, ¿no?, representar a los reyes de tu ciudad, ¿no?, donde has nacido. Y este año, pues, de casualidad, dije, bueno, pues, voy a probar a ver si tengo suerte, aunque ya sabemos que por estas circunstancias es un año complicado. Pero, bueno, probé y ayer me tocó y desde entonces, vamos, con la ilusión con la que esperamos poder traer un poquito de alegría a las calles de Linares, entre lo que se pueda hacer, ¿no? ¿Qué sensación tuviste cuando te llegó la noticia? Bueno, pues, como si me hubiese tocado el gordo de la lotería, la verdad, vamos. Si me toca el martes, yo creo que me voy a alegrar más por esto que por lo otro, ¿no?, porque es una ilusión súper grande. Bueno, ¿qué voy a decir? Que, yo qué sé, una alegría, una ilusión, un entusiasmo de poder representar a los reyes de tu ciudad y, bueno, yo qué sé, súper contenta. Un premio quizá en un año no tan bueno, ¿no? Efectivamente, este año que ha sido especialmente delicado para todo el mundo, ¿no? Yo creo que, bueno, empezar el enero con una ilusión y con unas ganas que no está pagado con nada, vamos. Yo es la primera vez que me he presentado, lo vi por casualidad con el móvil y la verdad que eché la inscripción sin ninguna ilusión de que me fuera a tocar a mí. Pero cuando me llamaron ayer y me dijeron que era una de las tres reinas magas, fue, vamos, una emoción increíble, de verdad. Más que si fuera, más que incluso que la lotería de la Navidad. Mi marido estaba al lado y decía, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo decía, es que no me lo creo. Y pensaba que era una broma. Pero muy bien, muy bien, muy ilusionada. ¿Piensas disfrutas mucho? Sí, mucho, muchísimo. Nada más que de ver la cara de los niños, a pesar de que este año no lo hemos podido ver en los parques disfrutando y todo, que por lo menos este año puedan disfrutar de los Reyes Magos, aunque sea de una manera diferente. Y esto se nos va a quedar en el recuerdo a todos, yo creo.